Luego de que una joven de 15 años pretendía casarse con un hombre de 45 años, identificado como Claudio N. el próximo 7 de diciembre en la parroquia de San Cristóbal Tecolit, en Sinagandepec, Álvaro Alaniz Olivera, párroco de la zona, lamentó lo ocurrido. La cuestión fue que los papás de ella y los papás de él insistían en que se casaran, como que ambos tenían intereses propios, razones propias de casarlos. Yo hay respeto, no puedo decir más porque son sus vidas, pero sí estaban muy exigentes. El sacerdote explicó que a solicitud de los interesados, este sacramento no estaba permitido por la ley eclesiástica, por lo que fueron enviados a la mitra, en donde también se les dijo que no podían contraer nupcias. El error fue mío, humano, porque esa entrevista yo debía haberla destruido. En el momento en que no procedió, no, se traspapeló con las demás entrevistas de los matrimonios normales. La persona que me apoya en la oficina hizo su trabajo, saca el expediente y hace la amonestación. Al respecto, Josué y Alfonso Mercado, procurador de protección de niñas, niños y adolescentes del DIF de Sinacantepec, informó que Claudio pudiera estar cayendo en un delito. En este caso, el señor que pretendía casarse con la adolescente estaría incurriendo en un delito. Entonces se le proporciona la atención de CEPAMIF, que es atención al maltrato a niñas, niños y adolescentes. Y al realizarse las valoraciones médicas y psicológicas, pues también se les asigna o se les da una asesoría. Asimismo, se contactó a los padres de la menor en coordinación con el DIF de Toluca para informarles que este hecho era un delito. Sin embargo, durante una asesoría jurídica, los tutores se abstuvieron de interponer una denuncia. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Macrina Vázquez.